Hola que tal como están a todas mis queridas adictas al maquillaje La Flowers está con ustedes con otro video Hola que tal como están a todas mis queridas adictas al maquillaje La Flowers está de vuelta con ustedes con otro videito más Uno más para la colección de mi gran recorrido por YouTube Tuviera tantos años de aquí Y como se acaban de dar cuenta en el título del video tenemos un review más tutorial Este review más tutorial es nada más y nada menos que sobre la paleta Ultimate de NYX Vean que preciosidad de colores brillantes Super super hermosos Ustedes ya la vieron conmigo en un video anterior Que fue el Super Mega Haul Donde les mostraba que tenía esta paletita super hermosa Con colores super vibrantes Y vean esta hermosa gama de 16 colores Que en su mayoría se ve que son mates Pero algunas son satinadas Y la razón por la cual les había comentado que quería esta paleta Era porque yo andaba buscando una que tuviera colores muy coloridos Valga la redundancia Que fueran en su mayoría mate Porque las sombras mates son mis favoritas Aunque no lo crean Si son mis favoritas Y quería que fueran de colores muy vivos Estas sombras yo las estaba buscando en una de Morphe Y sin embargo ya me dijeron que la descontinuaron Y lo más cercano a esa paleta Creo que es esta de NYX que acaba de salir La cual a donde sea que iba Yo la encontraba agotada Y esta vez que la pude conseguir Dije no la voy a dejar ir Y bueno aquí está conmigo La paleta ha tenido un costo muy variado Porque en algunas tiendas las encontraba en 10 dólares Pero volaban así súper rapidísimo Yo la conseguí desafortunadamente un poquito más cara Esta me costó 17 dólares En la tienda Ulta Beauty fue donde la encontré Como se dan cuenta está todavía sellada No la he abierto Simplemente en el video del haul Yo les quise mostrar la paleta La voy a estar abriendo con ustedes Y todavía estaba sellada Abrimos la paletita Con mucho cuidado No la vaya a romper Y nos encontramos con que tiene Este papelito protector Y vean que hermosos colores Nos encontramos aquí Una bella gama de colores cálidos Como se dan cuenta Esta que está aquí es satinada Aquí tenemos unos colores más fríos Esta también se ve un poquito satinada Al igual que esta En verdad que la gama de colores es muy variada Es un arco iris de locura Y de creatividad en esta paleta Esta azul es un poquito satinada Este azul está preciosísimo Este azul me recuerda al color Que estaba pintada en mi casa Me acuerdo de mi casita Era el azul Copacabana Estaba hermoso este color Esta también es satinada Es un verde como Ay un verde salsa de tacos Al pastor Le voy a llamar a Dian Decir que esta mujer Siempre piensa en comida También es satinada Es un verde aqua Muy lindo Y esta amarilla Que es más clarita que esta También es satinada Entonces Eso no es así como que digan Uy que es shimerosa Está que es glitterosa Pero tiene un poco de satín Un poquito de brillo Y la verdad es que la paleta Esta super linda Lo que si veo Y desafortunadamente Es que no tiene espejo Pero no me molesta Tengo muchas paletas Con las cuales trabajo Y no tienen espejo Y creo que es bastante práctica Para llevar en tu bolsillo Si tu la quieres Llevar a donde sea Sin embargo Lo que si les puedo decir Es que no es una paleta Que recomendaría Si tu estás empezando A aprender a maquillarte Ya que no tiene colores básicos Como los colores tierra Esta misma marca Tiene con este mismo diseño Una paleta con colores cálidos Como les mencionaba La cual sería muy recomendable Que si tu quieres empezar A maquillarte O a practicar Compres esta paleta Esta yo la compro obviamente Por colección Como muchas otras Que yo tengo Y en verdad Siento que es algo Que yo necesitaba tener Para mi colección De maquillaje Porque si Compro Porque si lo ocupo Pero también Hay que aceptarlo Soy adicta Y coleccionista De maquillaje Se escucha mejor decir Que soy coleccionista De maquillaje Y no fanática O adicta Bueno Bueno si Si soy adicta Al maquillaje Ya lo saben Por eso están En este canal También Y bueno Vamos a pasar A la parte más sexy Sensual Que son los swatches Yo en la tienda Ya había probado No así con la boca Verdad Yo ya había swatchado Algunas de las tonalidades Y me encantaron Porque la verdad Siento que tiene Muy buena pigmentación Vean Este es un tono Coral satinado No sé si lo alcancen A ver Este es un rosita Como que fucsia Sienten suavecitas No extremadamente Cremositas Como las de Otras marcas Que son más Un poquito más Máscaras Pero si se sienten Buenas Este está Como un color Naranjita Coral Y esta También está Muy padre Porque sirve Como un tono De transición Yo pensé Que iba a ser Más intenso Este color Pero me gusta Como un tono De transición Entonces está Muy muy bueno Voy a hacer El swatch Aquí Estos son los primeros Cuatro colores De esta paleta Como les decía La pigmentación Es buena Obviamente No es muy alta Como las que yo Acostumbro a mostrarles Como las de Anastasia Beverly Hills Pero la verdad Es que sí Pigmenta Muy bien Están súper Lindos Esta también Es a veces Un dilema Encontrar un color Morado Que sea Mate Y que pinte Tan bonito Este lila También está Hermoso Es bastante Clarito Vamos a hacerle El swatch De este lado Casi no se nota El lila Porque es muy muy Clarito Pero ahí está Ahora voy de este lado Con estas sombritas Azules Que están Súper 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 Divinas Miren Que bello Azul Este verde Acqua Está súper lindo Yo lo veía Como entre verde Acqua Verde Menta Más bien Este es como Acqua Y este es Menta Aquí vamos a hacer El swatch Vean que es Muy ligero Esta sí Pigmenta Bastante Más Esta Se siente Más Polvosita Y vamos Vamos con Vamos con esta Que es color Menta Esta está También bastante Polvosita Pero no me Molesta Yo lo que quiero Ver es que Ahorita que la ocupe Ya en mis ojos Con mis brochas Realmente Vayan a pigmentar Bien Yo tengo fe De que si lo hará Porque recordemos Que hacer el swatch Con el dedo No es lo mismo Que hacerlo con la brocha O manejar las sombras En los ojos Y por último Vamos con Esta gama De tonos Verdes Y amarillos Este verde Está súper genial No tengo ningún verde Como este Ni como este Tono Amarillo Si tengo Eso sí Les voy a decir Esta se ve Un poquito Parchosita Y vamos Con el amarillo Más claro Vamos a hacerle El swatch Aquí en nuestro brazo Voy con Esta primero Este verde Está súper Súper lindo Este también Yo no sé Qué voy a hacer Son tantos colores Me gustaría Hacer un look Bastante colorido Y bueno Aquí está La gama De colores De esta paletita De NYX Y vamos Ahora sí A arrancarnos Con la creación De un bello look Bueno Ya estoy lista Para comenzar Con la creación Del look Y como les decía Y les soy Bastante honesta La paletita No cuenta Con un tono base Para sellar El corrector Que siempre ponemos En esta área De aquí Después de hacer Nuestras cejas O al menos En los pasos Que yo realizo Que también Les recuerdo Que en la caja De descripción Les dejo Los enlaces A los tutoriales Donde les explico Algunos de los pasos Que yo adelanto Para que después De ver este video Vayan a checarlos Y bueno Les comentaba Volviendo a lo del tutorial Es que la paleta No cuenta Con una sombra base Entonces yo tendría Que utilizar Un tono Que fuera Como para sellar El corrector Y en este caso Yo lo voy a estar Haciendo Con mi polvo Translúcido Voy a estar Haciendo Sellando Esta parte De los ojos Ya que de esta forma Me va a permitir Que se apliquen Y se difuminen Mejor Las sombritas Recuerden Que yo No utilizo Algún primer Especial Para ojos Yo lo que Ocupo Es el mismo Corrector Y una vez Hecho esto Bueno Pues vamos A ver Que colores Voy a utilizar Estoy bastante Entusiasmada Ay Dios mío Son tantos Bellos colores Que no sé Cual utilizar Vamos a hacer Un look Algo bastante Colorido Y dramático Voy a estar Utilizando Primero Este color El Este fucsia Que está aquí Este color Fucsia Lo voy a estar Llevando En esta Oh si Pigmenta Bastante Bien Lo voy a estar Llevando En esta Parte de aquí Y lo voy a ir Difuminando Pero si lo voy a dejar Intenso Y acá Voy a poner Un tono Lila O moradito Este es El que voy a estar Colocando Que es el morado Más fuerte Que tiene Esta paleta Hasta ahorita Si les puedo decir Que me gusta Cómo está Pigmentando Las sombras Se están Trabajando Muy bien En cuanto a la Combinación De unas Con otras No se están Viendo Parchosas Independientemente De que algunas A la hora De que tomé El producto Con los dedos E hice el swatch En mi brazo Se veían como que Muy polvosas Y parchositas Aquí se están Trabajando Muy bien Voy a tomar Un poquito Más De este Color Rosadito Para hacer Más La difuminación Y combinación De estos Dos tonos A mi me gusta Ir trabajando Por lo regular Los dos ojos Al mismo tiempo Porque así Voy viendo Que tan bien O que tan iguales Me van quedando Ahora voy a pasar A hacer aquí Un corte Con este Corrector Que también Es de la marca NYX Voy Limpiando Esta área De mi ojo Todo lo que es La parte De la cuenca Y el párpado Móvil Hasta que nos quede Algo Así Pero no tan así Porque aquí Si se dan cuenta Tenemos excedente De producto Y vamos a retirarlo Con una esponjita Porque si no Cuando coloquemos Las sombras En esta área Se van a pelmazar Y se va a hacer Como un Pues una melcocha Muy fea Muy sucia Y no queremos Eso Una vez hecho esto Que ya nos quedó Así De perfecto Según yo Bueno Es así como a mi Me gustó Que haya quedado Vamos a pasar A tomar Esta sombrita Amarilla Muy vibrante Y la voy a estar Colocando Aquí En la parte De Los Lagrimales Justo así Nos tiene que ir Quedando Vean que la Compacto A toquecitos Y la voy a dejar Hasta esta parte Del centro Del párpado Móvil Porque voy a hacer Un efecto degradado Al igual que hice Aquí arriba Pero esto va a ser Con los tonos Cálidos Y el siguiente Amarillo Que voy a tomar Va a ser Este que está aquí Vamos a ver Si varía Un poquito En la tonalidad Diferente Aquí también Yo lo logro notar Es un poquito Más oscuro Voy a ir combinando Estos dos colores El amarillo Más clarito Con este Amarillo Mostaza Que está Súper lindo Torna un poquito Naranja La verdad Me está gustando Cómo se ve Ahora voy a pasar A tomar Este color Coral Que está Súper divino Con unos pequeños Movimientos Así como que Arrastrando El producto Voy a hacer La degradación E integración O más bien Transición De estas tonalidades Unas con otras Y ahora voy a pasar A tomar Esta sombrita Que si bien Es satinada Creo que le va a ir Muy bien Para hacer La parte final De esta colita De el Codcris Wow Está bastante Intensa Me atribuiría a decir Que es como Un tono rojo Que en verdad Que le vino Perfecto Para terminar Esta área Wow Estos movimientos Son para Que se haga La transición De este tono Naranja Con este rojo Que estoy aplicando Aquí En verdad Estoy sorprendida Con esta sombrita Porque cuando Hice el swatch Como que se veía Más rosita Que rojo Pero vean La pigmentación Que tiene Wow Yo no sé Que tan intensos O que tan vibrantes Ustedes vean Estas tonalidades Pero yo las veo Bastante neón Yo al menos Aquí en el espejo Si que las veo Bastante neón Es bastante Es muy dramático El look Pero creo que Se está viendo bonito Vamos a Seguir con Este tutorial Estoy limpiando Un poquito Con base Esta parte De mi rostro Para continuar Con La parte De abajo De los ojos Y ahora Voy a pasar A tomar Esta sombrita Naranjita Que está aquí Quiero tratar De utilizar Lo más Que se puedan Los colores De esta paleta Es como les decía Un naranja Que se torna Un poquito Cafecito Porque si les voy A decir algo Los colores De esta paleta Si oxidan Un poquito Vean Que como se ve Solamente es como que Para darle Un poquito De sombra En esta área De nuestros ojos Me gustan Ay estos verdes Me encantan Este como es más clarito Me voy a animar A llevarlo En la parte De El lagrimal Casi no se ve No sé No sé si alcancen A verlo Pero es muy mínimo Lo que se nota Aquí porque es muy claro Voy a tomar Un poquito Entonces De este verde Porque si quiero Que se note Un tono verde Creo que este Si se ve Un poquito más O mucho más Diría yo Ahora voy a tomar Esta sombra azul Que fue una De las que más Me encantó Bueno de hecho Me gustaron todas Pero este azul Está súper divino No tengo Un azul como este Y lo voy a estar Colocando Justo aquí Ok Justo así Voy a regresar A tomar Esta sombrita Naranjita Y lo que voy a hacer Es que como No tengo Como un tono Más de transición Aquí arriba Quiero que se combinen Un poquito Hasta llegar Al hueso De la ceja Un poquito Más arriba Diríamos Esto va a ser De manera Muy 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 Sutil Realmente No quiero Que se note Tanto No sé Si alcancen A ver La diferencia De cómo se ve Esto Sin la sombra Naranjita Que colocamos La verdad Yo si lo noto Siento que Si se ve Diferente Le da Un acabado Mucho más Como pues Digamos que Sofisticado Esto del maquillaje Como les digo Es algo que disfruto Es jugar con los colores Ustedes Los que ya me conocen Ya han visto mis videos Saben que me gusta dibujar Entonces Para mí Hacer esto Es más que Un arte Voy a estar utilizando Este delineador Que curiosamente También es de la Marca NYX Ustedes saben Que me gusta Iluminar Esta parte De El lagrimal Pero La paleta De NYX Como se los dije No es algo Que puedas Utilizar De diario Entonces No cuenta Con una sombra Satinada Perfecta Para iluminar Ya sea El hueso De la ceja O los lagrimales Voy a recurrir A esta sombrita De la paleta Dream Street Únicamente Para iluminar Esta área De mis ojos Y la parte Del hueso De la ceja Muy importante Este paso Me gusta hacerlo Y suponiendo Que no cuentan Con este tipo De sombrita Pueden utilizar Un iluminador Justo así Y para hacer Aún más dramático Este look Voy a tomar Un poquito De este delineador Que también Es de NYX Y voy a estar Delineando Una pequeña línea En esta área De la cuenca Oh my god Justo así Lo voy a estar Llevando Nada más Ahora pasaré También A poner Un poco De delineador En tono nude En la línea De agua Esto es algo Que saben Que he venido Haciendo Me encanta El efecto Que da Porque hace Que los ojos Se vean Más Grandes Mientras seca El pegamento De pestañas Voy a estar Haciendo Mi contour Y voy a colocar Y voy a colocar Un poco De rubor En mis mejillas Como pestañas Estoy aplicando Las Iconic Número 04 04 Me parece O 06 Aquí están Las pestañas Postizas Se ven Súper Súper Lindas Son dramáticas Pero dejan Ver bastante El maquillaje En los ojos Y vamos A pasar Con la parte Del iluminador Voy a estar Probando Este iluminador De Anastasia Beverly Hills Que es un iluminador Líquido Este es En el tono Oyster Voy a estar Colocando Un poquito Aquí En mi mano Y posteriormente Con una Esponjita Chiquitita Estas de Real Techniques Voy a tomar Un poco Del producto Vean que luminoso Está Wow Está súper Súper Luminoso Y voy a Colocarlo Ya saben En la parte Alta De los pómulos Este tipo De iluminadores Me gusta Colocarlos Con una Esponjita O también Lo pueden Hacer Con sus Dedos Ahorita Que estoy Colocando El iluminador En que lo puse En la parte De la nariz Les soy Honesta Me gusta Más Cómo se Coloca O el efecto Que da Este iluminador Si lo colocamos Con los dedos Entonces Creo que Lo voy a estar Colocando Con los dedos Y difuminando Un poquito Con la Esponjita Creo que Me dio Más Glow Voy a estar Delineando Mis labios Con este Delineador De NYX Y ahora Si voy a Pasar A utilizar Mi Lip Gloves De Makeup Revolution Bueno Es así Como queda El labial Si le tuve Que dar Varias Capitas Pero la verdad Me gusta Cómo se Ve Está súper Lindo Y vamos A terminar Este maquillaje Y este tutorial Con nuestro Fijador De preferencia Para que nos Dure todo El día Este look Chicas Ya estoy De vuelta Con este look Terminado Que espero Que les haya gustado Esta es la parte Donde yo hago Las caritas Sexy Es un look Bastante Colorido Este look Fue creado Gracias a Esta paletita De NYX La verdad Es que Esta paletita Está súper Linda Ustedes La vieron Trabajar Durante Todo Este Video Creo Que es Una paleta Que si Tú Estás Enamorada De este Tipo De Looks Tú La deberías De tener Porque La verdad Es Perfecta Para la creación De este tipo De maquillajes Coloridos Dramáticos Principalmente Para la temporada De primavera Verano Es una lástima Que apenas la tenga Y que ya se esté Acabando Esta temporada Pero aquí Estará La ventaja Es que tiene Una durabilidad De 24 meses O sea que Nos puede servir Para el próximo año Repito Si eres una De las que les gusta Este tipo De maquillajes Te conviene Comprar Esta paleta Si Si deberías Comprártela Porque sería Parte de tu colección Pero si no eres De las chicas Que utiliza Este tipo De looks Dramáticos Porque la verdad No te dedicas Tanto al maquillaje O no eres Coleccionista O apenas Estás empezando Esta paleta Definitivamente No es Para ti No es una paleta Que se pueda utilizar Por sí Sola Hay que utilizar Una sombrita Satinada En tono Champagne Para que yo Pudiera iluminar El hueso De la ceja Y el lagrimal También les puedo decir Que no son Para nada Parchosas Las sombras Se manejan Muy bien En nuestros ojos Y la verdad Sería una muy buena Inversión Para este verano Que todavía Continúa Y para el siguiente año Que creo que ya Hablé demasiado Ustedes vieron Ustedes vieron El resultado Me voy Los dejo Mis chicos Espero en verdad Que les haya gustado Este video Este review Más tutorial Con esta paleta De NYX Super colorida Que yo la he disfrutado Creando este look Maravilloso Y al cual espero Que a ustedes También les haya gustado No se olviden De dejarme Esos super likes Que tanto me encantan Y si eres nuevo Por aquí Te invito A que te suscribas Y que le pinches Al botoncito rojo Que dice suscribirse O subscribe Y que actives La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Mis próximos videos Y te llegue El aviso En el momento Justo, preciso Y exacto En que yo subo Video nuevo Nos veremos En un próximo videito No se de que Puede ser un tutorial Puede ser un haul Puede ser cualquier cosa Que se me ocurra Pero nos estaremos Viendo siempre Por este canal El canal Y la familia De La Flowers Los quiero mucho Ya saben que les mando Muchos besitos Pónganselos donde ustedes quieran Sean felices Coman rico Vivan en armonía En paz Con todos los seres De la naturaleza Y pues nada Se va La Flowers Bye Siempre me despido así ¿De qué otra forma Me podría despedir? No lo sé Ay, nos vemos en la próxima Bye ¿Dónde les mostraba Que tenía esta paletita Súper hermosa Con colores Súper brillantes? Con colores Súper Con colores Súper Con colores Súper Súper De la naturaleza Y we sound like Gucci, Gucci, Louie, Louie Fendi, Fendi Prada And basic Wear that So I don't even Buy no I, I Gucci, Gucci, Louie, Louie Fendi, Fendi Prada And basic When they say 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 Year Say 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 say